Sabe el público de Boca, mientras vemos a Talleres, con todos ustedes, para acá se viene Fernando Gago, es el capitán de Boca, allá está Gago, acá se viene el conjunto Ceneys, ahí está el arquero Rossi, con todos ustedes, aquí está, aquí lo tienen, aparece el equipo de Guisermo Barros Esqueloto, que sabe que si gana esta noche, puede sacar una distancia importante en el campeonato, en lo más alto del torneo. ¡No se lo quieren, no 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 se lo quieren. ...entrando Bentancur, este es Reynoso, juega Bárbaro al 10, se viene Reynoso, 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 no está le tapado el arquero, el arquero es Agustín Rossi, que la manda al córner, juega bien Reynoso, una zurda Bárbara. Aquí la tiene Pablo, Pérez, quiere pegarle Pablo Pérez, ¡eh! Quiere pegarle, le pegó Y el arquero la mandó al córner Aplauden a Pablo Pérez, ahí tiró de esquina para Boca Esto por ahora está 0 a 0 La mandó al córner, porque le picó antes Sí, sí, se le elevó El centro de Pérez Benedetto, Benedetto ¡Gol! ¡Junior! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca! De Junior Benítez Señoras y señores, Boca Más Junior que nunca Boca 1, Talleres 0 Boca puntero absoluto del campeonato Le simplificaron las cosas Ramis, Reynoso Gran pelota para Rami ¡Gol! 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 De Talleres de Córdoba Por ahora se empate Por ahora está en 1 a 1 Se pelea Gandolfi con Insaurralde Lo invierte el árbitro El tiro de esquina es para Boca Que quiere ganarlo Viene en el centro El primer palo Bergini Pedían una mano Pedían mano dentro del área La tiene Talleres Y va Gil La recupera otra vez Boca Pavón Sigue Pavón La sacó para Gago ¡Gago! No lo cante No lo grite No se abrace Tiro de esquina Para Boca Que quiere ganarlo Le van a reclamar todos Todos, todos Al árbitro mano Gago Pablo Pérez Gandolfi le dice que no Benedetto le dice que sí El árbitro le dice que se corran Tiro de esquina Para el equipo De Guillermo Barros Esqueloto ¡Gago! Fabra habilitado Fabra habilitado Fabra ¡Boo! Palo, 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 palo Se viene Peruzzi otra vez Viene Peruzzi ¡Ven a esto que no puede! Señoras y señores Se salvó Se salvó Talleres La pelota pegó en el palo Era el gol de Boca Era el gol de Boca Palacio le ganó a Peruzzi Se viene Talleres La pide Rescaldani Para adentro Rescaldani ¡Reinoso, Reinoso, 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 Reinoso! ¡Booool! ¡Gooool! 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 Que Talleres de Córdoba Le quedó la pelota a Reinoso Lo da vuelta a la Té Ahora Talleres le gana Boca Por 2 a 1 Qué bien ingresó Palacios en el partido Encarador Peleando Tal vez con ese desafío adentro Aquí Peruzzi Parecía que tenía controlada la situación 1, 2, 3, 4, 5 piques Ahí se duerme Palacios en ese momento Le pasa por afuera Le gana Y después parecía que acá se Enredaba la jugada Porque Rescaldani Quiso rematar al arco acá Control, remate La pelota se desvía E ingresaba Por aquí Reinoso Que De primera Antes de que llegue el cierre El defensor de Boca Ajusta la pelota contra un palo Y salió Reinoso nomás Convirtió el gol Y salió El ingreso de Fernando Bodoy Con la 15 Por Reinoso ¡Gracias!